El delegado municipal de fiestas José Alberto Cruz, la responsable de la escuela Dance School Chiclana, Gemma Verdugo, y la vicepresidenta de la Asociación de Reyes Magos, Juan y Verdugo, han presentado la decimotercera edición de la gala benéfica Dance School Chiclana, que se desarrollará los días 14 y 23 de diciembre en las instalaciones del Teatro Moderno. En el caso de este próximo martes 14, las galas se llevarán a cabo a las 17 y 20 horas, mientras que el día 28 el evento se va a desarrollar a las 18 horas. Las personas que quieran acudir podrán adquirir sus entradas en Óptica La Vega, en la propia escuela, en la Asociación de Reyes Magos y en taquilla los días de las galas. Es tan alta la participación y la asistencia a este evento que ya hace varios años que esta gala se divide en varias jornadas. Así pues, en esta ocasión volverán a ser dos días en los que los grupos y alumnos de la escuela podrán hacer disfrutar a todos los asistentes con las diferentes coreografías que pondrán en escena. A ellos se unirán alumnos de otras escuelas de la provincia. La gala benéfica es una actividad que viene desarrollándose ya durante 13 años y siempre con un único objetivo, que es ayudar a los niños y niñas de Chiclana a través de la campaña de ningún niño sin juguete que tiene la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Por ello, con un simple donativo de 5 euros, las personas que quieran asistir a ver el espectáculo de baile que tiene esta escuela y que se hará en el Teatro Moderno, pues se podrá con esos 5 euros ayudar a todos los niños y niñas de Chiclana que lo necesitan. Concretamente serán el 14 y el 23 de diciembre, dentro de la programación de Navidad que venimos desarrollando en esta ciudad y habrán tres pases, tres pases que se tienen que desarrollar porque en su origen tuvo tanto éxito que cada año ha debido aumentarse el número de pases hasta encontrarnos con tres pases en la actualidad y siempre, siempre se llena algo que es muy positivo y que esperamos que vuelva a ser así, con una escuela que además recientemente pues han sido los campeones y subcampeones de Europa con distintos grupos de su escuela en un campeonato que tuvieron en Lisboa, lo cual pues para nosotros es un orgullo poder contar en la ciudad con un equipo de bailarines y bailarinas tan profesionales, tan buenos y encima tenerlo por un precio tan reducido en el Teatro Municipal. La hemos hecho en tres pases para el tema del protocolo COVID, para que no haya tantos niños, para que sea todo más bien organizado, pero les queremos también dar las gracias a la delegación de fiesta también por apoyarnos siempre en todas estas causas y nosotros nos sentimos súper agradecidos de poder realizar otra vez la gala, un poco diferente, pero bueno, esperamos que vaya bien y vienen escuelas de paterna, va a venir también y este año pues nos han llamado una escuela de Jerez porque quiere participar en la gala nuestra y por lo menos como no pueden por el tema de que hace tiempo que nos salen de la cena por el tema que estamos viviendo, pues ellos quieren colaborar con esta gran causa que tenemos y nada, hay escuelas de Chiclana como Mari Carmen Casanova, Urbandán de Terebernal, Lorena Gobay de ballet, Regli nos va a mandar un vídeo, lo va a hacer online porque los abuelitos no pueden venir al teatro y una nueva academia de flamenco que se llama Academia de Baile de María José Peña, también colabora con nosotros, o sea que espero que vengan los chiclaneros, todo lo hacemos siempre por la gran causa que es ningún niño se quede sin juguete el 6 de enero porque esa para nosotros es nuestra misión y esperamos poder colaborar este año de forma presencial a todos los niños de Chiclana, así que muchísimas gracias. Con el apoyo de Gema siempre y además es un crack porque aquí nosotros no hacemos nada prácticamente, ella lo organiza, ella hace el cartel, ella vende las entradas, ella lo único que hace es entregarnos las ganancias de sus alas y bueno ya como dijo antes nuestro delegado pues se ha tenido que dividir en tres partes, no ahora por el COVID sino por la aceptación que ha tenido y la de gente que iba y bueno pues ahora todavía más pues cuidándonos mucho. Las entradas se pueden conseguir en Óptica La Vega como siempre, ya se están vendiendo, ya están a la venta y bueno pues con cualquiera de nosotros también, con Gema, cualquiera de la escuela y cualquiera de nosotros de la Asociación de Reyes Magos también puede ponerse en contacto si quieren entrada, también las entradas se venderán en la puerta el día de la gala, los dos días de la gala y bueno pues desde aquí nada, muchísimas gracias a la prensa también y Gemita que sea todo un éxito porque además vamos a tener campeones de, campeones y subcampeones de Europa que es todo un lujo para nosotros estar allí y presenciar su arte encima del escenario después de tanto tiempo sin poder hacerlo.